¡Suscríbete al canal! ¿Siempre se dedicó a la peluquería? No, no, no. De chico me dediqué a otras cosas. Siempre fui un chico alocado. Como se dice, un muchacho con ideas descabelladas. Y después me dediqué al fútbol también. Lo tuve que dejar. Tenía problemas en el empeine. Hablemos ahora de dónde vive usted, por ejemplo. Bueno, yo vivo al 900 de Carlos Calvo. Y dígame, ¿qué le gusta comer? ¿Cuál es su comida preferida? Ah, yo soy un tipo de cómodo de todo. Me gusta la sopa de cabello de ángel. Me gusta de potre, un pelón. Hablemos ahora de sus gustos musicales. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Qué tema preferido tiene? Me gusta mucho la música centroamericana. ¿Se acuerda del tema Pedro Navaja? Oh, cómo no. Claro. También me gusta mucho el extraño de Peleo Largo. ¿Y de Reina tiene algún tema que le guste? Sí, la canción de los piojos. Dígame, noto con cierto, este, así, asombro, ¿no es cierto? Que usted es pelado y es peluquero. ¿Tiene algo como para recomendar para evitar la caída del cabello? Bueno, por supuesto, por supuesto. Lo único que detiene la caída del cabello es el piso. No, diga en serio. ¿Tiene algún consejo para dar a todos los chicos que nos están mirando en cuanto a la caída del cabello? Sí, sí, lo mejor que hay que usar es la resina. Ajá. ¿Sí? ¿Sabe qué? ¡La resinación! ¡Suscríbete al canal!